El comercio, como siempre, viviendo dificultades por dos razones. Uno, sobre todo, que es el contrabando. Ese comercio informal es el que está vendiendo el contrabando. Es algo muy relacionado. Nos preocupa sobre todo al sector formal, que paga impuestos, y el sector formal comercial está enfrentando dificultades por este contrabando e informalidad. Según el representante nacional de la industria y comercio de Bolivia, el contrabando está afectando principalmente a departamentos como Oruro y Tarija debido a sus fronteras, donde la mercadería, que ingresa de manera ilegal a nuestro país, está acabando con la producción local, más aún cuando muchas regiones solo tienen este tipo de actividad económica. Entretanto, se menciona que el sector más afectado es el de los alimentos. Tenemos el rubro de la línea blanca que hablamos, el tema de electrodomésticos, y un rubro que también nos afecta muchísimo es el tema de los alimentos. Eso viene del Perú. Tenemos una incursión muy importante en el tema de alimentos, y es preocupante porque está destruyendo la producción nacional. En el caso, por ejemplo, de un refrigerador, se ve afectado el Estado porque no recibo los impuestos, pero no tenemos industrias que hagan refrigeradores. Pero en el tema alimenticio, hasta la papa que estamos consumiendo en La Paz viene del Perú, entonces eso afecta directamente a nuestros productores.